Música Esto es Compartir Música Que pasa compars como estáis? Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos por fin a Minecraft de consola Minecraft de Playstation 3 O sea, un milagro Un milagro para muchos, pero si O sea, he vuelto a Minecraft de consola Ya sabéis que con la nueva actualización Ya prometí que iba a volver a subir Minecraft de Playstation 3 Así que, aquí lo tenéis He de deciros que no he jugado todavía Al nuevo modo de juego No he entrado a ninguna partida No he creado nada Simplemente he actualizado Y por lo que veo Parece ser que me tendría que meter aquí En una partida De alguien Para poder jugar Así que vamos a meternos A ver que pasa Porque, ya os digo O sea, ahora mismo Todo lo que vais a ver Va a ser las primeras impresiones Es cierto que he montado el micrófono Para que no se escuche a la gente Ya sabéis que... Vale, estoy en modo espectador Ya lo que me imaginaba Y bueno, parece que empezamos probando El modo Del murciélago Que es el modo espectador ¿Vale? Como ya dije Se parecía... Bueno, iba a ser igual que el modo creativo ¿Vale? Así que aquí podemos ver A los jugadores de la partida Quedan dos Al parecer ya ha ganado este Así que perfecto O sea Madre mía La primera partida Que vamos a jugar Y parece ser que El lag Como que lo han arreglado Me parece No lo sé No estoy seguro ¿Vale? Pero en fin Vamos a ver Cómo va la cosa ¿Esto qué es? Jugadores Compartgames Vale Le doy al círculo Perfecto Muy bien Muy buenas a todos Aquí Vegetta No Vale, ya está Bueno, bueno Estamos en el lobby Y la verdad es que O sea, ya os he dicho Que no he entrado nunca ¿Esto qué es? Vale, vamos a coger flechas y arcos O sea, qué curioso, ¿no? O sea, está todo como que Está muy bien Está bien decorado La verdad Vamos a investigar un poquito Esto Que la verdad es que Tengo muchas ganas De investigar y ver Cómo es O sea, noto como La diferencia de jugar a A Minecraft y PC Ahora cambiarse A Minecraft y consola ¿No? Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Habrá que acostumbrarse, ¿no? Vale Hasta allá arriba Parece que no se puede pasar Bueno El lag Creo que Sigue siendo un poquito Un problemita De Minecraft y consola Debe ser que a lo mejor Con esto de que Iban a poner un servidor Pues iban a arreglarlo bastante No sé Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Vale Y esto parece ser las espadas Bueno Nos hemos metido en la partida Vale, ¿me puedo mover? Ah, no, no me puedo mover Esto es lo que yo me preocupaba O sea Esto es lo que más me preocupaba A mí El hecho de decir Bueno Cuando estemos en la partida Me puedo mover No se puede mover Así que La verdad es que está Bastante bien Esto como leche se coge Pero ¿Cómo se cogen las cosas? Tío Es que no me da tiempo O sea Es que yo no me sé los controles ¿Y aquí qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué voy lento, tío? O sea ¿Habrá una arena de alma o algo? No sé Niña me loco Bueno Imagino que en la primera partida Voy a perder Lo más probable Porque Aparte de que no he encontrado Ningún cofre No sé todavía Cómo se cogen las cosas Y ya me están empezando A pegar Vale Y encima me caigo ya La leche Vale Madre mía O sea El hecho de ¡Ah! Dios Qué recuerdos Por Dios Tengo que empezar a mejorar Muchísimo en esto Vale Vamos a ver Hay que buscar un cofre Pero ya O sea Vale Tenemos un tío aquí Que ya va muy bien equipado Y esto es un pequeño problema Vale Madre mía Madre mía A ver compañero ¿Qué vas a hacerme? Este viene Este viene Pero yo lo voy a empujar Ah Que me Que me da una Algo ¡Modrid! Que me da algo Bueno, bueno Gracias, gracias, gracias Vale, vale, vale Mucho mejor Bueno, por lo menos Tengo algo para pegar ¿No? Derribar Derribar Vale, guay Pues nada Pues venga Vamos compañero A ponerte ¿No? Ah ¿Esto qué quiere decir? ¿Que los cofres se han rellenado otra vez? ¿O cómo va la cosa? A ver ¡Uh! ¡Uh! Que me están pegando Madre mía Me voy Me voy ¡Buah, tío! Es que todavía no sé O sea No me sé los controles Después de esto Tengo que Que empezar a jugar bastante Y empezar a A saber cómo el este se maneja Porque ya os digo Es que es muy complicado para mí De momento El hecho de De saber manejarlo Seguro que estos chavales Ya estarán jugando Desde hace un rato Pero ya es que me acabo de meter O sea ¿Qué queréis que os diga? Vale Lo que sí que es cierto Que Algo que no me gusta Es el hecho de estar esperando mucho En el lobby O sea Tendría que haber una opción Eh En la cual El que hostea ¿Veis? Es que Dios Que lag Por Dios Que lag En el cual El que hostea la partida Pues dicte Cuando empezar la partida ¿No? Que diga Bueno Vamos a empezar ya ¿No? Ya no creo que haya más jugadores Vamos a empezar ya O sea ¿Esto qué le pasa? Que se le ha quedado A pillado o es que están quietos A ver ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a los pies? Se van como para adelante Y para el lado ¿No? O sea Madre mía Madre mía De cuando vine O sea De cuando me fui A cuando vine Por Dios O sea ¿Cuántos cambios? Bueno A ver Esto es la espada ¿No? Aquí podemos coger ¿No? No podemos coger No, no, no No se puede romper Vale O sea Esto es un buen detalle El hecho de que no se puedan romper las cosas Y aquí Pues no se puede salir ¿Verdad? No No se puede salir Bueno Está bien O sea Está curioso El lobby Sí que es cierto que No sé Aún no me ha llegado a sorprender Demasiado O sea El modo de juego Ya os digo que No sé O sea Yo me esperaba quizás otra cosa Y vale Y sí que Y ahora que estoy en este mapa Que hemos cambiado de mapa Como sabéis Han sacado nuevos mapas El problema es que no sé Si comprármelos o no Porque Ya os digo A ver Y a ver Coger la mitad No, no Pero déjame Algo que quiero coger Quiero aprender a manejar las cosas Jolín tío Es que no me dejan nada Ah Habrá que buscar un cofre Por aquí Oculto Que ¿Esto qué es? Esto es Poción de invisibilidad Vale Ehh Ojo que aquí tenemos un cofre Madre mía El lag Madre mía El lag Por Dios El lag El bendito lag Ha vuelto Coger No Coger todo Ah amigo Vale, vale, vale Coger todo es con L1 Ok Vale Ya lo he pillado O sea que entonces Algo así Me podría tomar la poción de invisibilidad Y vamos a ir a por este tío de allí Este tío Vale, vale, vale No se lo espera No se lo espera Vamos, vamos Eh, eh Y como que tiene Como que tiene Pa' quemar Como que tiene pa' quemar Tengo muerto los dos No me digas Ha ganado el tío este encima Ha ganado este tío No me lo creo Bueno, vamos a tener una partida más Vale Y después de este vídeo Pues Imagino que me pondré a dedicarlo un poquito más Porque ya os digo O sea Es la primera impresión Que estoy teniendo Y de momento Algo que no me ha gustado Es el tema de que no hayan arreglado el lag Ya que esto En principio Debería de ser un servidor Que lo hoste 4G Studios Y no una persona Porque eso estaría mejor todavía Y ojo ¿Esto qué es? Que guay, ¿no? O sea Es en plan Como si fuera un muñeco ¿No? Aquí la gente sentándose Y esto viéndose Que guay Pues eso El tema del lag La verdad es que yo esperaba Que lo hubieran cambiado Lo hubieran arreglado Pero parece ser que sigue igual Exactamente igual Y no es porque sea la vieja generación Para nada He visto gente de Playstation 4 Y ya os digo Que Que sigue igual O sea Que esto no lo han cambiado para nada Como que está un poquito igual Y espero que hombre Que quizás en las próximas actualizaciones Pues poco a poco Lo vayan cambiando ¿No? Porque Es algo que molesta O sea Si arreglaran el lag Ya sería La leche De verdad Ahora sería Vamos Un montón Y el hecho de que ponga Nuevo modo de juego Ya estaría bastante mejor Menos mal que lo han dicho Lo han anunciado Porque si no llegan a anunciar Pues como que la gente Se quedaría un poquito En plan de Bueno Esto es todo O sea Esto es lo único Que vamos a tener Que vamos a tener Después de tanto tiempo Pero no Parece ser que no Vale Vamos a ver Pero vamos a ver Hombre No me seáis Porque no puedo cogerlo todo de repente Ah si vale Que era con el otro Es que soy tonto Soy tonto tío Ya está No hablaremos más Vale A ver Habrá un cofre por aquí Oculto O algo No verdad Pero porque os venís todos conmigo Tío O sea Vamos a ver Ir un poco por ahí ¿No? Digo yo Es que vais a ver Cómo me va a subir este tío Y es que ¿Veis los movimientos? No sé si notaréis vosotros Pero yo estoy notando Como que va Pues eso Lagueado Básicamente Y aquí otro cofre Vamos a ver Por aquí Cogemos todo Perfecto Creo que tenemos Ah nos equipamos automáticamente también Esto es un buen detalle A tener en cuenta Porque eso viene bastante bien Tenemos poción de fortaleza Que la verdad es que No dudaré en usarla Tengo poción de fortaleza No dudaré en usarla Así que estás Madre mía Hombre Los mapas están bien Y el hecho de que lo hayan puesto en pequeñito Pues yo creo que eso ayuda bastante A que no haya tanto lag Como Como Bueno Debería de haber ¿No? Vale Mucho ojo Que aquí hay un cofre Ahí estamos Perfecto Y Nos han tocado cositas un poquito Curiosas ¿No? Vale Esto fuera Y esto lo tiramos Ahí estamos Al fuego Vale Tenemos otro cofre por allí Y hay que tener mucho ojo De que el tío no nos venga O sea Tengo que acostumbrarme a los controles de nuevo Porque Van a hacer falta otra vez Ya que Minecraft de consola Pues Lo voy a tener que volver a subir de nuevo Así que Pues eso mismo Vale Cogemos A ver Esto lo voy a cambiar Creo que voy a cambiar Esto Por esto Y esto lo voy a dejar aquí Vale Tenemos comida Y tenemos al tío allá arriba Vale Oye Las fechas tardan en Lo veis Esto es lag Esto se llama lag Lag to me Vale Mucho ojo con el tío Que va a subir por aquí A ver Oye Ese lag Ese lag Ese lag Eee Madre mía Madre mía Madre mía Corre 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 Pero por qué no corre Por qué no corre Le estoy dando Dole lag tío Me cago en el lag Mil años Pero que ha pasado Por qué está otro tío ahí Que quedamos tres o qué Que quedamos tres o qué Vale A ver Tomamos regeneración Tomamos fortaleza Y vamos a por el tío Ojo Que son Que son Dos lo que quedan Madre mía Vamos Levanta Te ves al culo compa No, 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 no Vamos, vamos, vamos Este reviento Digo yo A este le reventaré Vamos, vamos, vamos Venga Venga A ver si Venga Corre A este no tiene arma Me parece A ver, a ver A ver Vamos, vamos Pero por qué Es que me cago en el lag tío Me cago en el lag Por qué ¿Por qué ¿Por qué tiene que haber tanto tío? No pueden arreglarlo O sea Digo yo No sé Vamos, vamos Tío Si te estoy pegando más que un Yo que sé ¿Por qué no mueres? Si me he tomado una poción de De fortaleza ¿No? O sea ¿Qué también es eso? A ver Madre mía el lag Madre mía el lag Chaval A ver A ver Ahí estamos Venga Ahí está Uno muerto Y ahora Vamos a por este Vamos a por este Nos tomamos la La poción Ojo 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 Yo tengo la poción de Fortaleza Y perfecto Y la primera partida Que gano en mi vida Madre mía Bueno Voy a dejar hasta aquí el vídeo ya Porque Prefiero irme ya con dignidad A A seguir prendiendo Próximamente En fin Las primeras impresiones La verdad es que No me ha llegado a sorprender mucho Por el lag Ya os repito Que sigue siendo muy muy cansino Y el hecho Pues ese de que No sé No me ha llegado a O sea Yo pensaba que iba a ser diferente Iba a ser todo mucho más épico Pero Pero bueno Es lo que pasa Siempre en los trailers Y en los vídeos Siempre exageran muchísimo Lo pintan todo mucho más bonito De lo que en realidad es Y al final Pues pasa lo que pasa Pero bueno Compars Voy a poner un ratito de 100 likes Vale De 100 compars likes Para que Si llegamos En menos de O sea Voy a hacer una cosa Si llegamos A 100 compars likes En menos De 5 horas Mañana Tendréis Dos vídeos De De este modo de juego ¿Vale? Y lo más probable Es que quizás suba Alguna partidita de Edwards ¿Vale? O sea Quizás suba esto Y luego una partidita de De Edwards Que hace muchísimo tiempo Ya que no subo Edwards al Edwards 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 al canal Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Dejad los 5 compars A menos 5 horas Y subiré 2 vídeos mañana Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos Feliz diversión Y hasta pronto compars Adiós Nos Vemos Adiós Gracias por ver el video.